La mujer dio a luz en un carro público antes de llegar al hospital Vinicio Calventi en Los Alcarrizos. Según las personas que acompañaron a la mujer, esta llegó al hospital con dolores de parto, pero fue despachada a su vivienda. Según muestra el video aficionado, la mujer, que no fue identificada cuando regresó al hospital, no le dio tiempo a desjuntarse y vio a luz dentro del carro que la transportaba.